te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like lo compartieras y te suscribirás pero recuerda activar la campanita si no no podrás ver más vídeos como el mío te dejo con el vídeo muy buenas y bienvenidos a hizo atómico bienvenidos al unboxing de este redmi note 7 cajita blanca nuevas de xiaomi aquí tenemos una funda transparente como nos acostumbra el xiaomi a la mayoría de sus de sus teléfonos aquí tenemos el impresionante color azul veis el degradado que se que se hace en la parte trasera cargador chino cargador americano la mayoría de los móviles que nos vienen de fuera tiene esta conexión pero bueno con un adaptador solucionado pincho para el tema de la sim y adaptador para convertir jack de tres y medio en usb y al revés borde cristal de 2.5 jack de tres y medio infrarrojos o sea que la gama media xiaomi nunca la deja de lado puedes escuchar música vale y luego cargarlo sin ningún tipo de problema y tenemos el noche en forma de gotita pantalla de 6,3 snapdragon 660 vale es un procesador que tiene año y pico pero bueno para este móvil la verdad es que lo desenvuelve muy bien parte trasera en color azul tenemos rojo tenemos negro y tenemos azul neptuno veis qué cosa tan bonita redmi sabéis que es esta línea dentro de xiaomi ya no es xiaomi redmi note 7 sino redmi note 7 gorila glass 5 vale para la protección de la pantalla gama media impresionante las características que tiene a nivel de cámara nos encontraremos una principal o trasera de 48 más 5 y una frontal de 13 megapíxeles para el tema de belleza para los selfies y demás batería de 4000 miliamperios con carga rápida web church 4.0 alucinante un peso solo de 186 gramos que bueno se mantiene dentro de lo normalito y aquí podéis ver una serie de fotos supuestamente hecho originalmente por xiaomi o por gente que ha hecho reviews en china que la verdad es que la calidad es alucinante veis como el volumen y las luces de las fotos son prácticamente reales comentar más características nos encontramos con los infrarrojos la xiaomi no nos deja de lado la gama media pues a que antiguamente los xiaomi que se hicieron famosos por este famoso infrarrojo para manejar la tele o el aire acondicionado tiene este procesador el 660 inteligencia artificial para el control del volumen prometen que el volumen va a ser más alto que el resto de los de los móviles seguimos que no lo usb c pero no han dejado de lado el 3 y medio me gusta mucho se puede expandir vía micro sd con tarjeta de hasta 256 gigas en cuanto al tema de las configuraciones de ram tendríamos 3 y 4 gigas y era nivel de almacenamiento de rom 32 64 y 128 la verdad es que es una gama media muy completa aquí podéis ver lo que es la aplicación de la cámara de stock de xiaomi y está muy completa desde vídeo cámara lenta foto retrato vamos lo tiene completamente todo lo mejor es el precio aproximadamente 179 euros en la página oficial o incluso en the phone house que ha sacado una oferta hasta el día 24 o sea alucinante 149 hasta el día empieza en el día 28 en aliexpress porque era un precio de promoción o sea la gama media para la gente que a lo mejor tenga que era un buen tener un buen teléfono móvil y tampoco gastarse mucho es que xiaomi es el rey o sea no tiene competencia bueno chicos pues hasta aquí lo que ha sido este vídeo un poquito rápido del unboxing review características de este redmi note 7 nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau